Buenas tardes amigos, hoy hace un día frío y vamos a preparar una sopa económica, sabrosa y muy alimenticia. Tenemos estos vegetales, zanahorias, tomates, pimiento verde, pimiento rojo, especias que pondremos unas hierbas provenzales y sal, la cebolla, en este caso lacitos y pollo. Vamos a proceder a limpiar y pelar las verduras. Rallamos la zanahoria y picamos finamente la cebolla. A continuación ponemos una cacerola al fuego con un chorro de aceite. Cuando el aceite se caliente añadimos nuestra zanahoria y nuestra cebolla. A continuación sal para que sude la cebolla. Y un poco de pimiento. Venga, dejamos que se rehogue y vamos a preparar nuestro caldo. Ponemos otra cacerola en el fuego y le ponemos nuestras verduras. El tomate, pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria, ajo, puerro. Lo cubriremos de agua, por supuesto. Lo dejamos. Le añadimos dos muslos con sus respectivos contramuslos de pollo. Y a continuación vamos a cubrir de agua. Le ponemos unas hierbas provenzales. Que podéis poner cualquier clase de hierbas, ¿eh? A mí me apetece estas por darles un saborcito especial. Bueno, y dejamos hervir el caldo. Antes de que empiece a hervir retiramos las impurezas. Todo esto son impurezas que no nos interesan para nada. Del pollo y de las verduras, fuera. Dejaremos un claro caldo bien blanco. Una vez desespumado, lo dejamos hirviendo durante 30 minutos o por ahí. Una vez transcurridos 30 minutos, vamos a pasar el caldo a nuestro sofrito. Y ha llegado la hora de que quitemos el pollo para que no se fríe y poderlo desmenuzar. Ponemos nuestras verduras en un vaso de batidora y las tripulamos. Le he añadido un poco de caldo porque así es más fácil. Ahora obtenemos una pasta. Lógicamente no desperdiciamos nada. Esto al caldo. Desmenuzamos el pollo con un tenedor. Ahora en nuestro caldo vamos a añadir nuestro pollo. Vamos a dejar que nos hierva. Ahora que lo tengo hirviendo, he optado por echar fideo fino. El otro me parecía muy gordo, pero bueno. Pues voy a echar tres puñadicos de fideo. Este se los va a hacer rápidamente. Lo movemos un poco. Y a continuación, para hacer raya saludable total, vamos a poner dos huevos. Estos huevos van a ser huevos hilados. No los va a echar enteros, los voy a romper. Pues vamos a darle tres minutos. Y ahora es el momento que vamos a rectificar. Bueno, rectificar. Es que no le he puesto sal. Ha llegado el momento de ponerle sal. Está muy rica, aunque es osa. Le ponemos esto. Le damos un poco más de pimienta. Y veremos a ver ahora cómo está. Perfecta. Si acaso, un pelín más de sal. Y ahí lo dejamos. Bueno amigos, vamos a dejar tres minutos el fideo. Y emplataremos. Bueno amigos, pues ya tenemos nuestra sopa hecha. Esto para cenar un plato. Y si son dos, dos. Pero aquí tenéis. Primero y segundo plato. Rica en proteínas, en vegetales, en pasta, en huevos. Esto mejor no se puede hacer. Emplatamos, música y publicamos. Un abrazo para todos amigos.